Música 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 Lo mismo, lo mismo un invento de esos que se hacen y y y trascienden Música 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 Mucha gente de distintas géneras representando lo mismo un rapero, un sacero un rockero, un merenguero, un llanero representando lo mismo ¿A qué es lo mismo? la musicalidad del Venezolano, versátil, mestiza como una reina membriana eso es lo que son Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.